hola amigos y amigas de nuestro canal de youtube bienvenidos nuevamente este vídeo pues tristemente tengo que realizarlo y sentí la necesidad de realizarlo porque tiene que ver con nuestro programa porque tiene que ver con beneficiarios que pertenecen a nuestro programa y es con respecto al accidente que ocurrió hoy 21 de septiembre de 2018 en una carretera cerca a paes cauca en el departamento del cauca y como les decía que tiene que ver con nuestro programa y tiene que ver con familias y con personas que son beneficiarios de nuestro programa me voy a permitir leer la noticia como se presentó o qué fue lo que ocurrió un vehículo que transportaba a varios habitantes de la vereda san luis que asistirían a una reunión de familias en acción rodó un abismo por esquivar una moto dejando seis personas muertas y diez más heridas dentro de los que se encuentran un menor de edad cuyo estado de salud es bien crítico el trágico accidente se registró en el sitio conocido como chanchuque jurisdicción de paes departamento del cauca esas comunidades se desplazaban hasta el resguardo de bitonco donde el gobierno municipal iba a realizar un evento de rendición de cuentas del programa familias en acción y en el que se tenía previsto que asistirían cerca de tres mil beneficiarios el alcalde de paes marco albeiro penagos indicó que según la información recopilada por el momento la camioneta donde se movilizaban por una subida se encontró de frente con una motocicleta y al tratar de esquivarla causó que se desviara su rumbo y rodará a un abismo las personas heridas fueron trasladadas por unidades de la cruz roja seccional cauca al hospital de tierra adentro mientras que el menor que está en un estado muy crítico fue remitido a la plata huila por la gravedad de sus heridas entonces amigos y amigas queridos televidentes de nuestro canal este vídeo es para lamentar profundamente la pérdida de estos seis amigos y amigas que pertenecían a nuestro programa que lógicamente también pertenecen a la comunidad de paes cauca y que lógicamente también han dejado con mucha tristeza a sus familias y a todas las personas que son allegadas a ellas desde este nuestro canal mario cardona más familias desde este canal que ustedes saben que les regala información o que les brinda información acerca de familias en acción de todo corazón y con un sentimiento de tristeza pues darle nuestro sentido pésame a estas familias y decirles que las acompañamos de todo corazón a nivel nacional desde nuestro programa familias en acción desafortunadamente pues realizar este vídeo así intempestivamente para pues anunciarles que este trágico accidente que ocurrió esta mañana tocó nuestro programa familias en acción y desafortunadamente desaparecieron unas personas que muy alegremente me imagino que iban a cumplir ese encuentro tan importante que es el de la asamblea de familias en acción que es donde nosotros rendimos cuentas de toda la operatividad y todo lo que hacemos desde nuestro programa todas las actividades y todo lo que les brindamos a ustedes para que el programa funcione dios me los bendiga y nos estamos viendo un nuevo vídeo hasta pronto amigos